Lo siento, no puedo recordar nada debido a mi amnesia. Mi nombre es Sora. Un placer. Yuki, ya para, por favor. No babes enfrente de Emma. Es incómodo. Mi nombre es Emma Magorobi. Soy la estudiante actriz definitiva. Por favor, no me digas así. Llámame Emma. ¿Así que no seguirás las órdenes de tu hermana? Ya veo cómo es. Solamente estaba bromeando. En serio, eres como una gatita asustadiza. No estamos peleando. Siempre jugamos de esa manera. Mi nombre es Hippie Kiyotanokoji. Y ella es mi hermana Kanade. Hermana, es imposible. Ni siquiera tenemos micrófonos o amplificadores. Soy Kanade Otonokoji. Eso no es cierto. Mi hermana es mucho más genial que yo. Oh, debes ser un alumno de la Academia Pico de Esperanza. Es correcto. Soy Irohani Yue, estudiante pintora definitiva. Es un placer. ¿Ah? ¿Y tú quién eres? Cielos. Esto es molesto. ¿Por qué se están tardando tanto los maestros? Oh, ya veo. ¿Así que ustedes dos son estudiantes de nuevo ingreso también? Soy Yoruko Kaguya. Espero nos llevemos bien. Sí. Kokoro Mitsume. Estudiante psicóloga definitiva. Eso, supongo. Eso es lo que quisiste decir, ¿cierto? Me entiendo. Oigan ustedes dos. ¿Acaso son estudiantes de la Academia Pico de Esperanza? ¿Acaso son estudiantes de la Academia Pico de Esperanza 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 Pico de Esperanza? ¿Tú eres...? ¿Acaso son ustedes? ¿Ustedes son las chicas de melodía rítmica? Bueno, no puedes negar que son gran parte de la industria musical. Señorita. Señorita Magorobi. Soy un gran fan suyo. No puedo. No puedo. No puedo. Sí. Sí. Disculpe, señorita Magorobi. Digo, Emma. Pero, ¿sabes dónde estamos?